Música 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 Bailar, sudar, yo te quiero llevar A un lugar especial, que podamos estar Solo es tú y yo, dando mis besos Solo es tú y yo, no digas que no Solo es tú y yo, no digas que no Solo es tú y yo, no digas que no Solo es tú y yo Esta noche más, para ser mi amor A veces sin locuras, solo es tú y yo Ahí dame tu calor, escapémonos O que nadie nos vea, ya que salga el sol Quiero sentir tu cuerpo en mi cama y hacértelo Esta noche es lo que no es lo que no vaya Me da suerte, es un duro plegazo de la cara Hacerse en mí es mi adicción, líbrame de esta tentación Solo es lo que te vistes, está ya Y guía, no quédate conmigo, esta noche no te baila Y pa' que te sueltes bien Si no vamos a presentar aquí para el polo de tu sienga Me tuyo, salte de riel Que entre besos y carizas, tiene raro Lo de pierna, te rato, no deje Se bombina el vestuario, pero por mencionar Que lo que es eso es una mujer Que no soy yo, si la ves, tu cierra la piel Bailar, sudar, yo te quiero llevar Especial, donde podamos estar Solo es tú y yo Dándonos besos Solo es tú y yo No digas que no Plaza Venezuela, levanta tu mano conmigo arriba Solo es tú y yo Solo es tú y yo Una noche más para ser mi amor Ansias y locuras, solo es tú y yo Dándonos tu calor y escapémonos Todavía nadie nos vea hasta que salga el sol Una noche más para ser mi amor Ansias y locuras, solo es tú y yo Dándome tu calor y escapémonos Todavía nadie nos vea hasta que salga el sol Y me enreda en su mirada al ver que viene a un mismo caminar Me estremezco, me lo pesco Cada vez que me comienzo a tocar Y me pone alentis en los sabios Que para llegar al cielo hay que besar tu labio Un poquito en el juego de tu boca a volar Y el círculo es un beso es extraordinario Bebe siempre hay que causar un estrago Pide lo que sea que esta noche yo lo pago Y yo tienes el control de descender y el apago Ella es mi labio y yo soy su mago Y me sube, me sube hasta el cielo me eleva Pasemos con mi canción Su cuerpo tiene ese toque que me destribuela El muerto de caramelo, vaina y grudela Y gente, mano arriba, vamos activando Todo, todo el mundo, todo, todo ¡Bailar, sudar, yo te quiero llevar Especial donde podamos estar Solo es tú y yo Tanto no es beso Solo es tú y yo No digas que no No digas que no Solo es tú y yo No digas que no Solo es tú y yo Tanto una noche más Para ser mi amor Caricias y locuras Solo es tú y yo Ay, dame tu calor Y escapémonos Donde nadie nos ve Hasta que salga el sol Fuerte aplauso para ustedes mismos, mi gente Esto está dedicado para esto Todas esas mujeres hermosas que están aquí Aunque son pocas, pero son las ventaneras Y yo te lo voy a dedicar de corazón Dice así Enamor a la net ¿Cómo? Hoy tocas mi corazón Hay hora, alegría y pasión Es algo inexplicado Todo mundo activado Dice Hoy me quiso Oh, besura Que me llevo a la locura La mañada de tus besos Járame como tu niña El calor, duro y su veloz Te llevo en mi corazón Solo quiero de tu amor Caíncia, besos, ternuras Contigo, volar Mi amor Y dame el calor Contigo hasta que salga el sol Y dame el calor Contigo hasta que salga el sol Soy capaz de regalarte el mundo entero Mi vida, yo quiero que tu amor y el mío Sea muy sincero Entregar tu mundo Donde mi cariño esté incluido Y arroparte con mi amor Como un aviarro a pasos La alegría que siente mi corazón Alentar a tu lado Y sabiendo que está tu compañía Hace que me le avance la nube En la mesa que me tiene la capacidad Felicidad mi vida Así Llevarte a un lugar De hoy aquí Donde podamos saciarlo Solo es por ti Todo es por ti Que yo he aprendido a vivir Gracias a ti Hoy estoy feliz Y lo tengo ya a mí Te llevo en mi corazón Solo quiero de tu amor Caricia, besos, ternuras Contigo, volar Mi amor Te llevo en mi corazón Solo quiero de tu amor Voy a amarte Voy a quitarte Y mi vida apuntada Entregarte Toda la noche Yo quiero darte Mil abracitos, carizas y besarte Voy a amarte Conquistarte Y mi vida completa Entregarte Toda la noche Yo quiero darte Mil abracitos, carizas y besarte Todo el mundo con la forma Yeah, ayunco y net Vamos Con la manita arriba Plaza Venezuela Dos, tres, dos, dos Con un Solo por ti Todo es por ti Que yo he aprendido a vivir Gracias a ti Hoy soy feliz Y yo tengo ya a mí Mi gente, gracias por la presencia de ustedes Hasta luego una bendida Estoy muy emocionado de estar acá Y eso sí Hoy tocas mi corazón Traiendo alegría y pasión Es algo inexplicable Que yo he aprendido a mi enamorado Fue tu hechizo O la suya Que me llevo a la locura O la patina de tus besos Para mí como tú Que yo he aprendido a mi enamorado Ay, no, 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 no Que vivo en mi corazón Solo quiero de tu amor Caricia, besos, ternuras Contigo por la ruta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hasta que se le ha sorridas Me caló Como te beso Uuuuuh Y en el todo Dile, yo me volví Tata, tierra y alfajúe Oye, oye Tú lo sabes Es hechizo o dulzura Que me llevo a la locura O la mañana De tus besos Para mí construir